Los baños del pabellón 4 habían quedado un poco deteriorados, primero porque teníamos un ingreso de agua importante por la cubierta superior del segundo piso y que se había agravado durante la pandemia, que teníamos poca actividad y no habíamos hecho prácticamente mantenimiento. Entonces, este año, como tenemos un plan de poder agarrar y ir haciendo renovaciones de baños, y hemos aprendido también con el tiempo algunas cuestiones que no funcionaron. Ahí se usaban anteriormente como elemento operativo en los inodoros válvulas de descarga y que con el tiempo se degradan rápidamente y pierden continuamente agua y eso lo estamos cambiando por mochila. Que la mochila, la característica que tiene es más sencilla para mantener y no da tantos problemas de que queda trabada. Las válvulas de descarga funcionan bien mientras son nuevas y después no funcionan y cuando están embutidas provocan pérdidas de agua que se traduce en un montón de humedad para la pared. Entonces, bueno, aprovechando esto de que también hay algunos eventos que se van a desarrollar este mes, como el Congreso de Secretaría Académica, que se desarrolla miércoles, jueves y viernes de esta semana, y el de Porcinos, que se desarrolla el 2 y el 3 de noviembre, hemos tratado de hacer un acomodamiento general del baño. El tema también es que hay que concientizar a la gente de que el cuide, porque ese es uno de los problemas que tenemos, que a veces uno le pone tablas nuevas, ponemos mochilas nuevas, ponemos todo más o menos en condiciones, y nos pasa que los que quedan abiertos durante los fines de semana son objetos de robos o roturas que no son estrictamente por el uso, sino que más por vandalismo.